9 de abril, Día Nacional de Solidaridad con las Víctimas. Estamos invitando para este 9 y 10 de abril a caminarle a la paz por las víctimas del conflicto en Colombia. Creemos que es una obligación de concientizar periódicamente a los colombianos en su cultura de que no puede olvidarse toda la tragedia que ha significado el conflicto armado y por eso en el Congreso reiteramos la convocatoria anual para estar todos sintonizados con este espíritu nacional del recuerdo del conflicto, del problema de las víctimas y por ello el 9 y el 10 estaremos caminándole a las víctimas en Colombia del conflicto armado. No más víctimas, merecemos la paz.